La plenaria del Senado aprobó la modificación a la ley de regalías para destinar cerca de un billón de pesos anuales para la construcción de vías terciarias en el país. Estos recursos se utilizarán para financiar proyectos de inversión y para la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, incluyendo la financiación de proyectos de inversión destinados a la reparación integral de las víctimas. La implementación de la paz avanza y avanza bien. Este tema de regalías es muy importante porque genera unos recursos billonarios al tema de las vías terciarias, fundamentalmente a las vías terciarias en zonas de conflicto. Este proyecto durará 20 años, una apuesta a mejorar la red de vías terciarias en el país y cerrar las brechas entre las zonas urbanas y rurales que fueron las más afectadas por el conflicto. Que va a generar alrededor de 17 billones de pesos para poder ser invertidos en los municipios de conflicto del país. Con vías terciarias y con infraestructura vamos a continuar implementando la paz. Es muy importante para la gente de provincia, yo que soy de provincia sé las necesidades que tienen todos los municipios del país en sus veredas en este aspecto y la inversión va a ser alta, un billón 200 mil millones de pesos que esperamos sean bien aplicados. La inversión de estos recursos se coordinará a través del OCAD nacional conformado por gobernadores, alcaldes y tres ministros delegados del gobierno nacional. Para que los recursos se inviertan en las obras que es lo que necesita este país para poder tener una paz estable y duradera. Los recursos para estas obras provienen del presupuesto destinado de ciencia y tecnología solo por esta vez.